A través de redes sociales circula un video del momento en que presuntos montachoques detuvieron al conductor de un auto en Aguascalientes. De acuerdo con algunos reportes, los hechos ocurrieron en la carretera 45 de la entidad. Dos hombres a bordo de un bocho color blanco le cerraron el paso a su víctima y una vez que lograron que se parara, se bajaron del auto para comenzar a golpear la ventanilla. Incluso uno de ellos consiguió romper la que estaba al lado del piloto. Contachoques, mientras golpeaban el auto, aseguraron que quien se metió en su camino fue el conductor de la camioneta. Asimismo, se negaron a llamar a su seguro y después de las agresiones continuaron con su trayecto. Hasta el momento no se ha dado a conocer si se presentó alguna denuncia o detención por los hechos.